Tiros de primera. Denis pasa, la bola llega, cerruchamos. Hostia, así sin control ni nada, como venga. Sin control ni nada, como venga. Anchufa y la ahí. ¿Avisamos al aeropuerto de Asturias o algo? ¡Bueno, oye! Sería conveniente, sería conveniente. Venga, vamos para ello. ¡Sale Denis! Cuidado, eh. Ahí va. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Aeropuerto de Asturias! ¡Cuadra de dos! Ya tenéis más risa. ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Claro que jodido! ¡Claro que jodido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Golazo! ¡Golazo, oh, oh! ¡Golazo, oh, oh! ¡Golazo, oh, oh! ¡Vaya golazo! ¡Qué caramellín, eh! ¡Qué va, qué va! ¡Ooooh! ¡Eeeeh! ¡Caramellín y los cojones! ¡Qué jodido, eh! ¡Qué jodido! ¡Y mira que traigo el Spredator y todo, eh! ¡Pero fuf! ¡Ooooh! ¡Qué bonita era, eh! ¡La prestigia! ¡Joder! ¡Parecía que entraba! ¡Ooooh! ¡Qué parada! ¡Qué parada, tío! ¡Buenad, eh! ¡Buenad! ¡Conmigo cierra la portería, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiente maniga, eh! ¡Tiente maniga, eh! ¡Tiente maniga! ¡Como profesor! ¡Ooooh! ¡Uff! ¡Boooh! ¡Boooh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Esto! ¡Es que no llega, eh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero vino el Opio o vino David Villa! ¡Ojo! ¡Ojo, ojalá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ooooh! ¡Cómo te la dio! ¡Como te la dio! ¡Ferruyo! ¡Verdad! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ooooh! ¡Cara, de esa ni te tiras, eh! ¡Imparable! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Venga, va! ¡Tercero y último! ¡Vamos, eh! ¡En serio, eh! ¡Uff! ¡Uff! ¡En fin de total, eh! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Aquí se ferruchala! ¡Pura potencia, cero control! ¡Ahora, Andrea! ¡Ya está! ¡Ya la c***!